La Liga en Madrid comenzó empañada desde mucho antes de que sonara el silbato inicial del partido. Incluso antes de llegar a Mestalla, Vinicius ya había sido recibido con insultos en medio de un estruendoso grito proveniente de los seguidores que entonaron el cántico Vinicius eres un mono. La prueba de esto se puede apreciar en un impactante video inédito capturado en los alrededores del estadio. La hostilidad y discriminación hacia el jugador brasileño son lamentables y evidencian un comportamiento inaceptable por parte de algunos aficionados. Música 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 Música